Ejército de Chile fortalece sus tácticas de operaciones especiales en el Ejercicio Empecinado 2024 en España. La Brigada de Operaciones Especiales Lautaro del Ejército de Chile participó en el Ejercicio Multinacional Empecinado 2024 realizado en Alicante y zonas aledañas bajo la Organización del Mando de Operaciones Especiales MMOE de España. Durante el desarrollo de este evento conjunto, los operadores chilenos entrenaron junto al Ejército de Tierra Español y al Ejército de Portugal, con el propósito de perfeccionar sus capacidades y tácticas en un ambiente que simula escenarios de combate a nivel OTAN. El ejercicio, que se llevó a cabo entre el 21 y el 31 de octubre, incluyó el uso de técnicas de combate en espacios cerrados, descensos en cuerda rápida, fast rope, inserciones y extracciones, así como maniobras de desplazamiento acuático. Estas prácticas permitieron a los efectivos de la BOE Lautaro aplicar y ajustar sus procedimientos en situaciones de conflicto ficticio, en un contexto de colaboración internacional donde cada país aportó sus conocimientos específicos. El comandante de la patrulla chilena destacó la colaboración y el aprendizaje compartido con las fuerzas españolas y portuguesas. Subrayó que la experiencia fue enriquecedora, contribuyendo a la adquisición mutua de habilidades avanzadas que resultarán valiosas para futuras misiones y operativos en los que se requiera alta capacidad de respuesta e interoperabilidad. La participación de Chile en ejercicios como el Empecinado 2024 tiene varios beneficios estratégicos y operativos para el país. 1. Fortalecimiento de capacidades y técnicas avanzadas. Los operadores chilenos tienen la oportunidad de aprender y perfeccionar habilidades tácticas avanzadas, como combate en espacios cerrados, CQB, inserciones y extraexerciones en condiciones difíciles y desplazamiento acuático. Esto refuerza la preparación para enfrentar amenazas modernas, adaptando técnicas de vanguardia a las necesidades locales. 2. Interoperabilidad con fuerzas OTAN. Estos ejercicios permiten a Chile familiarizarse con los estándares de los ejércitos de la OTAN, un bloque con tecnologías y tácticas de primer nivel. Esta familiaridad aumenta la capacidad de Chile para operar conjuntamente en misiones internacionales de paz, ayuda humanitaria o de respuesta ante crisis. Experiencia en escenarios realistas y complejos. La simulación de conflictos ficticios brinda una experiencia valiosa al personal militar chileno, permitiéndoles entrenarse en entornos de combate que requieren alta capacidad de adaptación y toma de decisiones rápida. Esto fortalece la respuesta ante situaciones críticas en el ámbito local e internacional. 4. Mejora de relaciones internacionales y diplomacia militar. La cooperación con países como España y Portugal en estos ejercicios fortalece los lazos diplomáticos y de confianza, promoviendo una imagen de profesionalismo y responsabilidad de las Fuerzas Armadas chilenas en el contexto internacional. Esto puede facilitar futuros acuerdos de colaboración, entrenamiento y hasta adquisición de tecnología militar avanzada. 5. Adquisición de experiencia y conocimiento tecnológico. Participar en ejercicios multinacionales expone a las Fuerzas Armadas chilenas a equipamientos y tecnologías modernas que otros ejércitos utilizan. Esta experiencia puede ser una base para evaluar nuevas adquisiciones o mejoras en el equipamiento y logística militar de Chile. En conjunto, este tipo de actividades fortalecen la capacidad de respuesta de Chile ante diversas amenazas y mejoran su integración en el ámbito de defensa internacional, lo que contribuye tanto a la seguridad nacional como a su papel en la cooperación y seguridad global. Déjame un comentario si te gusta que Chile participe en este tipo de actividades. Y no olvides suscribirte que eso me ayuda mucho. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.